Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Magda Rodríguez presume que hoy tiene mejor audiencia que venga la alegría. Desde hace dos años, Magda Rodríguez, productora del matutino Hoy, tomó la batuta del show, rejuveneciendo el programa y lanzando nuevas propuestas para atraer a más televidentes. Ahora, la también empresaria presumió que el matutino tiene mejor audiencia que venga la alegría. De acuerdo con información recabada por diferentes portales de noticias, la cantidad de personas que se reúnen para ver la producción ha aumentado desde 2018 y el inicio de este año no fue la excepción, por lo que la madre de Andrea Escalona quiso dar fe de lo anterior mostrando los números al público. El programa, que cuenta con figuras como Andrea Legarreta, Galilea Mutijo, Jorge Van Ranking y Raúl Araiza, actualmente es el más visto en México. Durante la hora de su transmisión, logro que tiene fascinada a Magda Rodríguez, quien a través de su cuenta de Instagram compartió una postal en la que aparecen las cifras del show de manera muy detallada. Con dicha fotografía, la empresaria especificó que el matutino de Televisa superó en 106% a Venga la Alegría, así como que más de un millón de personas sintonizaron el canal de las estrellas, mientras que solo 511 mil quisieron ver la propuesta de TV Azteca Venga la Alegría. En esa ocasión, Magda Rodríguez aprovechó la red social para agradecerles a sus seguidores añadiendo algunos tiernos emojis. Como era de esperarse, rápidamente la publicación alcanzó más de mil me gusta e infinidad de comentarios, mediante los cuales los cibernautas externaron sus opiniones a la productora del matutino. Por otro lado, cabe recordar que comenzó a surgir el rumor sobre la posible cancelación de Venga la Alegría durante el próximo mes de marzo, pues los altos mandos de la televisora de la Jusco no saben qué hacer para recuperar los números con los que contaba el show. Según el periodista Alejandro Zúñiga, Venga la Alegría se llamaría Cada Mañana, nombre que ya llevó otra transmisión anteriormente bajo la conducción de Omar Fierro. Además, el matutino de TV Azteca también necesitaría de cambios en su formato, ya que la actual propuesta que presenta no es tan llamativa como la de su competencia de Televisa. Sin embargo, más que un cambio de nombre, Venga la Alegría necesita un cambio urgente de contenido, pues debería posicionarse como un programa de revista, en lugar de centrarse en concursos y bromas, entre los mismos conductores que no atraen a los televidentes. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.